Mi carrera tramitosa de ascensión, pues mi guión, tenés cuenta que sin ya se va. Más que grado sin problemas, el amor, quien fue sucia. Mi soledad tiene un reba, adorar por adorar. Si a la práctica diaria voy, de un infante militar, es porque parezca igual. Porque ayer pudo más de oblar, que mi carrera cuya será. Mañana cada uno tirará por su lado para pasar las navidades con los suyos. Pero esta primera noche de libertad hay que gozarla. Tienes razón. Y la gozaréis. ¿De verdad no te animas a acompañarnos? A su alteza le es imposible. Tiene que salir de madrugada hacia París. Su augusta madre le aguarda impaciente. Dale al cochero una propina. Recuerdo a vuestra alteza que solo nos quedan dos libras. Nada más. Y algunas monedas sueltas. Pues dáselas. Queridos amigos, gracias a todos por haberme acompañado. Hasta pronto. Y felices Pascuas. ¡Felices Pascuas! ¡Viva el rey de España! ¡Viva! Para cuando lo sea, gracias. ¡Atención! Más que grato sin problemas, el amor quiero estudiar. ¡Ni colegio tiene un tema! ¡Va a solar, buen, a, o, cal! ¡Ya, la plaza! ¡Gracias!